Muchas gracias, señoras y señores. Ya se va a terminar el año. ¡Oh, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ya se va a terminar el año. Como pueden ver, ya está puesto el árbol de Navidad. Ya nos hemos reunido todo el elenco y la producción para intercambio de regalos. ¡Lamentablemente se presentó un problema en el sorteo porque hubo una duplicidad de nombre. En los papelitos del ánforo. Por tal motivo el juego ha sido cancelado. Lamentablemente es la primera fiesta que pasaremos sin intercambio de regalos. Señoras y señores, como ya les había dicho, se termina el año y este año ha terminado con muchas sorpresas. Sorpresas en el Congreso, sorpresas en la Fiscalía, sorpresas de todo tipo. Pero la fresa de la torta, y por eso estamos acá, es el romance de Marcelo Tinelli. ¿Cómo se llama la flaca que ya me olvidé? ¡Figueroa! Y Milet Figueroa. Obviamente todo esto ha generado, pues, sobre todo las mujeres, ¿no? Sí, que regalada, que no sé qué. O sea, le han sacado el ancho a la pobre Milet. Pobre muchacha. Ella se fue a concursar sanamente y se encontró con un viejo mañuco. Que la empezó a galantear. Y cayó. Que también... Y cayó. Marcelo también tiene, creo que mide como dos metros. No lo conozco, no tengo el gusto. Me han dicho que es muy guapo. Sí, sí, sí. Pero yo les apuesto que cualquiera de estas calzonudas que están aquí presentes... ¡Sí! ¡Hay una que tiene más de una setenta! El Marcelo Tinelli les pone el ojo y ya el solgan está en el piso. ¡En una! ¡En una! Pero para el raje y para el chisme y para destruir a las mujeres son número uno. Un saludo para mi amiga, mi amiga, digo... Bueno, sí. Compañera del medio, Milet Figueroa, hijita, te felicito. Que te vaya bien. No hagas caso, hijita. Tú sigue nomás con tu viejo mañuco. Y que sean felices. Bueno. La mamá está feliz. Hoy día, hoy día vamos a hacer la parodia de una escena que se ha presentado en el programa de Marcelo Tinelli, en el Bailando 2023. ¿Ya? Es una escena donde ellos ya están muy enamorados y él le habla un poco en doble sentido, ¿no? Y ahí se divierten todos en el programa. Entonces, para hacer esta parodia, invitamos en primer lugar a que pasen las Milets Figueroa. ¡Qué hermosas! ¿Qué les parece la Milets Figueroa? ¡Aquí me quieren más largo! ¡Qué hermosas! ¡Qué hermosas! ¡La boli, ninguna porquería! Para mí, la más parecida a Milets, para mí, no digo que sea, en mi opinión, es acá. Es la que más se acerca a las facciones de Milets. O sea, tú la ves en la calle, de lejos, de lejos, te pones chinito, chinito, y ves a Milets. Vamos a pedirle una pequeña modelada, por favor, con su musiquita. Por si acaso, por si acaso, el actor que representa es bien hombrecito, por si acaso. Ya, para los malhablados. Pero sí sé que la mira con cariño. Ahora sí vamos a invitar a los Marcelo Stinelli. ¡Un honor de estar aquí, señora! ¡Un saludo a toda la República Argentina! Bueno, algunos lo ven parecido con... Es lo que hay, es lo que tenemos. ¡Qué guapa que está usted, señora hermosa! Señora Moria Casal, ¿cómo está? ¿Qué hay nomás chiquito ya? ¡Buenas noches! ¡Te vas chiquito, por malcriado! ¡Por malcriado! ¡Por malcriado! ¡Por malcriado! ¡Nada, por malcriado! ¡Que se vaya el trol! ¡Que se vaya el trol! ¡Un trol! ¡Buenas noches, señora! ¿Usted? ¡Ah, está bien! ¡Un like! ¿Está bien, ah? ¿Tú quién vendrías a hacer? ¿Marcelo qué? El Juego de Tronos. ¡Chatinelli! 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 ¡Ya! ¡La caravana en Marcelo! ¡Marcelo versión junco! ¡Ya te vas! ¡Tú también te vas! ¡Ya te vas! ¡No te vas! ¡Te vas! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Estamos en la era... ¡Somos tres ahora, eh! ¡Estamos en la era... ¡Déjame hablar! ¡Dame el guapo! ¡Ya te vas! ¡Fuera acá! ¡Ya! ¡Ya te vas! ¡Estamos en la era del no-bullying! ¡Sí, sí, sí! ¿Sí o no? ¡Sí! No hay que bullinear a nadie, así que espero que hayan aprendido la lección, vuelven a ingresar. ¡Perfecto, señora! No se puede bullinear ni a la conductora. ¡Ya, regresen! ¡Perfecto, señora! ¡Bueno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta! ¡Falta dos! ¡Señora, no están dos! ¡Faltan dos! ¿Dónde está Marcelo Gordinelli? ¡Ah! ¡Falta uno! ¡Que voy a entrar! ¡Pancetni, Pancetni! ¡Piedeme el perdón primero! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos a contar hasta tres! ¡Si no entra, queda despedido! No se juegue con el despido, señora. Ahorita todos están asustaditos porque estamos en época de renovación de contratos. Y hasta ahora, a ninguno lo ha llamado. Por acá tampoco, ¿no? Por acá tampoco. Ni nos van a llamar, ¿no? Listo. Todos están en la cuerda floja. Bueno, regresando a la parodia. La pacha está fiesta. Yo también. A mí sí me va a renovar, ¿cierto? ¿O no? Ya, te vas y quitas. ¡Cantaste! 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 ¡Chique, señor! Ya pasa, pasa. Señoras y señores, para determinar cuál va a ser la mejor pareja de Marcelo Tinelli y Milet Figueroa, necesitamos un gran jurado. ¡Cantaste! ¡Cantaste! ¿Sí o no? ¡Cantaste! 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 Nosotros hemos propuesto acá a los participantes y ellos nos han exigido que sean ellos. porque son los mejores jurados del año que hemos tenido en el programa. Y no solamente como jurado, ellos son lo mejor en todo, en peinado, maquillaje, cambio de look, es decir, vienen con unas uñas que han rayado todo el canal. ¡Cantaste! Yo desde ya pedí perdón también a la producción, me he estado llamando como hace ocho meses. Ya. Les extrañaba, caracha. Ya. ¿Sí? Que no nos llamaban, ¿qué pasó? ¡Cantaste! 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 Yo he estado grabando muchas cosas. Ya. Pero, así como ha salido ¿Quién es mi huevo? Yo no puedo cantar eso porque yo no tengo. Ya. ¿O lo dudas? No, 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 perfecto. Ya pues, tengo una nueva versión porque nosotros somos los absolutos de las palomas totales. Ya. Y entonces, producción Harumi Matarumi, la música. ¿Quién es paloma? ¿Quién es paloma? ¿Quién es paloma? Sí, ¿Quién es paloma? Ya. No lo puedes negar. ¿Quién es paloma? Ya. No lo puedes negar. ¿Quién es paloma? ¿Quién es paloma? ¿Quién es paloma? Ya. ¿Qué tal? Como mi gran amiga es Mariah Carey, acabo de grabar con la Sony Music Under Production. Acabamos de bajar, de prender las lucecitas del árbol de Rockefeller, de mi bisabuela. Y si no, llegó el regalo porque aún está en aruanas. ¿Ah, sí? Aruanas. Ah, bueno. Entonces, ustedes ya no solamente estilistas, no, ahora cantantes también. Pero nos lanzamos con ¿Quién es paloma? ¿Quién es paloma? Es su primer tema. Porque huevo no podemos dar. No, no, no. Huevo no puede ser. A veces piden, pero no se da el vuelto. Exactamente. Perfecto. Entonces, ustedes ya vieron el romance, me imagino. Hablo con Milet. Yo la quiero a Milet hace mucho tiempo. De hecho, es una de las mujeres que yo me atrevería a decir que mi lado masculino... ¿Ya? Se brota por ahí porque es otra mujer hermosa. De las pocas, porque es de las pocas. Un beso a Milet porque no se está viendo. Yo le mando un WhatsApp. Qué regia, la boca. No, al César lo que dice César, tía Gloria. La Milet es la Mileta. Ya. Está divina, fabulosa, puntuosa, empoderada. ¿Qué opinas del romance con Marcelo? ¿Crees que es algo natural, es armado? Yo lo veo natural. Yo pienso que el tío está más templado que el cordillita. Lo que pasa es que la mujer es... Como le dijo mi amiga Moria, mi tía abuela Moria Kazan. ¿Tu tía? Mi tía abuela, claro. Sí, sí, sí. Es Moria Kazan Barbarán Gaviria. Por favor, por favor. Salimos del mismo árbol genealógico de Chú. Ya. Tú sabes que ella es el monumento con... La Moria, ¿no? ¿Ah, sí? Es la lengua karateka, ella. Es la Wang, tía. La Wang, la Wang, la Wang. Ay, tienes que bañarla, por favor, tía Gloria. ¿Cómo lo vas a saber? Si es de tu época también la Moria. Por favor. No, tú bailabas con las casitas del porcelo. No te hagas la cucufata, ¿eh? No te hagas la cucufata. Me estabas hablando de Mille, que era top de tops. No, la mujer es fabulosa. Al comienzo pensaba que era armado. Yo sí creía que era armado. Pero con esos ojos devoradores... Pero a ti te gusta más armado o natural. Si está natural, yo lo armo. No te lo armo. Si no, como y va, quínate. En un, estos son muy rápidos son ustedes. Es que hay que ser así en día, a la velocidad del internet. Entonces, ¿pueden ser el jurado de esta secuencia? Pero, claro, pero quiero decir mis uñas divinas. Mírala, por favor. Harumi Matarumi, las uñas. Mira, que tal. Closa, closa. ¿Ya? Gracias a una marca muy buena. ¿Qué permítanmela decir? De repente me la pueden bañar. Es Acrylove. Y tenemos promociones que luego digo dónde voy a hacer. Ya, pero esto lo ponen en el... Claro, en la página de Favre. Todo te ponen en Besos Salón. Ya. Las acrílicas. Y lo que está muy de moda para las chicas, bueno, los chicos y las chicas. Ya, ¿qué tal? Que no les gusta mucho el show, el escándalo. Puedes usar Rubber Balance. Ah, sí. Ya, por favor. Rubber Balance, por favor. Harumi Matarumi. Algo sano que te protege las uñas de la fortaleza. Bueno, los invitamos entonces a tomar asiento para que juzguen nuestra escena. Comenzamos con la pareja de Pachi y Martín. A ver, por favor. Señor, el video, por favor, por Fedeira tan amable y para chequear. Tú vas a dirigir a... No, simplemente le estoy pidiendo para... Pónganse nomás que yo... Bueno, que pasen el video, por favor. Luces, cámaras, acción. ¿Ves? Este es un anillo de mi padre que lo llevo siempre. ¿Tú tenés tu anillo en mi vida? No, no, no tengo ni uno, pero por ahí tengo uno de emergencia. Mirá, te digo una cosita. Yo no lo sé, eres tú. Hoy te lo doy todito. ¿Todito? ¿Cómo que todito? No, todito, todito, todito el anillo. Es un modernismo peruano. Modernismo, un ratito, un ratito, un ratito. Corta, por favor, todo. ¿Cómo que un modernismo? Modismo. 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 Modismo, modismo, modismo. Modismo, que señor. Modismo, modismo. Modismo, también. Sí, modismo, está bien. Hijito, modismo. Unita más. Ha trabajado con los Santa Cruz, ¿eh? ¿Quieren darle una más? Sí, sí, sí. Es racismo. Porque va a ser racismo, hijito. Es racismo, una oportunidad. Ya, una oportunidad más y no me va a mandar la carta al mundo. Sí, claro. Luces. Sí. Cámaras. Acción. Eh, mirá, este es un anillo de mi padre que lo uso siempre en mi vida. Bueno, ¿tú tienes tu anillo? No, no tengo ninguno, mira, ninguno. Pero tengo uno por emergencia. Bueno, ahora te lo doy todito. ¿Cómo que todito? No, todito, este es un modismo peruano que uno dice, bueno, le va el anillo, se lo puede dar. Es un modismo, ¿no? Igual como cuando tú me dices, ay, me lo da. Mejor que lo explique a ella cómo lo doy, amor. Sí, explícalo tú. Claro, yo quiero que me des todo todito, tu amor. Ah, no, mi amor. Chocolatada, el litro. Ay, yo pensé que era la otra leche que te la tomas todos los días, esa lechecita rica. ¿Cómo que la leche? La leche que tomamos en el desayuno, señora. No, la leche que tomamos en el desayuno, señora. Ella siempre me dice, quiero comerte todito. Y se lo come total. Chocolatada, el litro. 5.5, ya, ya, vaya pareja. Pero no, pero falta la bilechi. A ver, vaya la, Juan, ¿qué opinas tú de esa... Esa me la deja a mí, mi nena. Tú eres la versión milet, pero exageradamente... Borrista. Borrista. Claro, soy una milet con buena carne. Sí, de repente, no, plástico también, mi amor. Y el detalle es que tú dices que tienes un anillo, eso ya no es un anillo, es un ojal. Ay, no, yo creo que es una pulsera. Vamos con Cachito y Dani. A ver, vamos a ver. Luces, cámaras, acción. Bueno, para la gente que lo sabe, este es un anillo que tengo de mi padre, de muchos recuerdos. Mi vida, tú tenés un anillo. ¿Y el anillo para cuándo? Bueno, yo te lo doy hoy día todito. ¿Qué cosa? ¿Cómo que todito? No, es que el anillo... Todito, no, no, todito. ¿De dónde viene todito? Es que eso es un modismo peruano. Explícalo tú, explícalo tú. Ella sabe, compañero, pero... ¿Todito? ¿Todito te refieres a todito, mi amor? Claro, es de la leche. ¿De la leche? No, lo que pasa es que acá en Argentina la leche es chocolatada, se mató. Entonces ella me pide un vasito todito, me lo dice todito. Sí, claro, es que son modimos peruanos. Aparte también, es que yo no entiendo mucho la genera peruana, por ejemplo. Ella la vez pasada me dijo que yo no sabía que los peruanos comen pantalón. ¿Los peruanos comen pantalón? ¿Cuándo se ha visto eso que los peruanos comen pantalón? Sí, porque la vez pasada me dijo, sácate el pantalón, te lo como. Así me dijo. Entonces no lo sé. Sí, técnico, por favor, yo te dije. Sí se lo dije, pero yo te dije en pantalla no, por favor. En pantalla no, fuera de cámara. Sí, lo que pasa, tía Gloria, de que en Argentina, mira que en Argentina, ¿sabes qué? Hay pantalones de chocolate. Entonces ella, mi hijo, sácatelo para comértelo. ¡Ah, por eso fue! Sí, con chocolate, pantalones, polon, polon, polon. Es modimos peruanos. Ahí nomás, jurado. Está bien difícil, tía Gloria, porque le quiero ver por algún lado a mi querida Milet. ¿Sabes en qué podrías encajar? Porque mi música, Quieres Paloma, va para la parte bien profunda del Perú. Lo que pasa es que hay mucha carne en Argentina y mira, como las tres veces nomás. Y estoy hablando con Argentina. Es que eso, mi amor, es una desgracia para el público. Verla Milet, por favor. Pero tiene que ser que la buena... Me quedo, pero yo me quedo con Tinelli. Sí, sí, yo tengo una cierta fijación con Tinelli. Es el que más habló como argentino, es el que más se pareció, tiene la frente amplia. Aparte es tu crash. Es cabezón y él sabe que tengo una... ¡Uy! Un film, un crash. ¡Ay, ay, ay! O sea, si no es Petit Pan, es él, uno y los dos, pero mejor. ¿Qué es Petit Pan? Yo me cojo, baby. Ya, asociado ya, yo también ya. Ya se han sido calificados. Vamos ahora con Kiwi y Edith. Ahí está. Miletita Figueroa y Marcelo Chattinelli. Luces, cámaras, acción. Mira, este es el anillo de mi padre que me dio, yo lo estoy usando. ¿Tú tienes tu anillito? No tengo. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Mi amor, vocaliza anillo. ¿Vos decís anillo? Anillo. Anillito. No, pero ella tiene anillito. Entonces tiene que decir anillito. No, no te salva del ojal tampoco ella. ¿Qué chiquitita? Ve lo que provoca tú. Última vez, ¿ah? No. Ya, última. Acción. Mira, este me dio mi anillo mi padre. ¿Yo lo estoy usando? Ya. ¿Tú tienes tu anillo? No, no tengo nada. Está bien cerradito. No hay nada. Yo te lo voy a dar todito. ¿Todito? ¿Cómo que todito? Todito el anillo. ¿Ah? Todito el anillo. A ver, explícame, ¿cómo se dice todito? Mira, es todito el amor. Todito el anillo. Por favor, todito el anillo, mi amor. Ven para acá. Es una jerga peruana. Todito, todito es una leche, una leche en tarro. ¿Por qué? Una leche en tarro. ¿A ti te gusta la leche? A mí me encanta la leche. Encima yo la tomo con chocolate. No, no, no. Si tu madre es leche, fuera grande como yo. Pero tú no tomas, mi amor. Ay, 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 ay. Entonces, a mí me gusta el todito. ¿Qué todito? El todito, la leche. Vamos, mi amor, que ya es hora. Vamos, ya te pongo. Ay, 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 ay. Ya, muy bien. Ellos le han puesto su cosecha para darle un poquito de... Sí, o sea, yo no lo puedo negar. ¿Ya? Ahora sé que te gusta del chiquitito. A ver, di anillo. Anillo. Mire esa boquita. Ay, mi amor, eso te lo juro. Señor, estoy boteando, cerrado. Estoy boteando ya. Disculpe, pero le tengo un chisme. A ver. ¿Por qué te escondes? No, no. Seguramente me van a calificar mal porque no le respondo al Instagram. No, 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 no. A mí no. A mí no, y a eso te pasa por regaladas. No. Yo hace rato se hubiese hecho que el chico vaya a mi casa. Tú sabes que me voy con Xuxia. Estaba a punto de decirte Tinelly Jr. porque tu carita está bonita y todo. Pasa piola. Pero lamentablemente te pongo cero, bebé, por comentar nuestras intimidad. Claro. No la mito. Cero. Ya, a su sitio, ahora vamos con Pepino y Yucca. Madre, ahora, este sí. Marcelo Borracheno. Tebrio. Bueno, che, mirá que yo uso el anillo de mi padre. ¿En qué momento he dicho yo acción? ¿En qué momento he dicho yo acción? Disculpe, señora, entonces me retracto. Ya, madre. Luces, cámaras, acción. Yo uso el anillo de mi padre, ¿sabés? ¿Y vos tenés tu anillo? No, no, no tengo nada. Igualita. Pues entonces, vamos a darte un anillo para que te entre hasta el consul. ¿Qué? ¡Guata, guata, guata! Para que le entre hasta el dedo, hasta el fondo. ¡Guata, guata, guata! A tal fondo. Pon esas cochiles. El anillo para que le entre hasta el fondo del dedo. ¡Qué cochila! Muy toco, muy toco. Pero para decirles sobre el anillo... Las cosas tienen que ser sugeridas, muy elegantes, como lo hace Marcelo. Por eso lo dije hasta el fondo. ¿Qué crees que estás en riso ahora? ¡Guata, guata, 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 guata. Yo cuando él dice que le quiere hacer todo, eso es que cuando yo le llevo al baño le pongo su pañal. Eso quiere hacer todo. Eso no es una grosería. Yo lo amo mucho. Gracias a mí, mi amor. El besito, por favor. Mucho no es una grosería. Por favor. ¡Besas! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Caramba! ¡Qué bonito de actuación! Ha sido corto. Ahora sí. Como no has hablado, está perfecto. Jurado. Corto, preciso y conciso. Mucho guión para los artistas, en verdad. Y la improvisación debió haber sido por el anillo, ¿no? Hablaron en ningún momento del anillo. Metieron pañales, metieron muchas cosas que se van lejos del guión. Se va por las ramas, mi amor, como Tarzán. O sea, por querer improvisar, la embarraron. La embarraron. Ya. Te dije ya a tu sitio. Ya, para allá. A tu sitio, hijito, ya. Figueboa, directo a Litaya, por favor, Figueboa. Todavía nos queda una pareja. Y ojalá nos hagan quedar bien con nuestro jurado internacional. Bravo. ¿Ya? Perdón, señora, disculpe que la interrumpa, pero no puedo parar con este tipo, ¿eh? Yo creo que habla de usted, grosería y media atrás, ¿eh? ¿Qué? Sí, que ya tienes que retomar el programa, ahora tú mismo eres, ya que se... Porque no es así, me estás diciendo todo atrás. ¿Te escuchaste? Sí, totalmente. No te puedes expresar así de... No, que no te puedes expresar de la señora, sí. Tú no te debes llamar a partir. Todos hemos escuchado. Vamos con la pareja de... Alfredo y Gaby. Luces. Uy, fuerza. Cámaras. Ay, ese es. Acción. Y bueno, sí, este anillo es de mi padre, que lo uso siempre. Y vos, amor, ¿tenés anillo? No, yo no tengo anillo, la verdad. No sé cuándo me lo vas a dar. Bueno, pero... Hoy en la noche te lo doy toditito. ¿Cómo que toditito? Toditito, toditito. Es un modismo peruano, es un modismo peruano. ¿Modismo peruano? Ella me dice el anillo, la noche, te lo doy, lo quiero todito. Toditito es lo que te trabas en la noche. Toditito es eso. Y yo es toditito el amor que te doy. ¿Verdad? En serio. Pero, ¿el anillo cuándo? Siempre me floreas y toda la plata te lo gastas solamente en pan con chicharrón y no me das nada, ni un anillo, nada. Bueno, pero... ¿Cómo te voy a dar el anillo si me paras arrochando? Bueno, ahora, pues, ¿ahora qué se siente? ¡Ay, ay, ay, saltó la niebre! Y bueno, yo creo que la verdad me vas a sentir cuando te... El anillo, ¿no? Pero no me das el anillo, nunca me la diste. Nunca me la diste. Bueno, en verdad, quiero decir la verdad, la leche sí, ¿no? ¡La leche! Lo que pasa es que toditito, la leche, toditito, es una leche chocolatada. A veces le gusta chiquito ese grande, vaso chico o vaso grande. Es así, es la otra historia. Pero bueno, pues... Explícale, amor, explícale. Sí, la leche no me la diste nunca. Nunca me la diste. El toddy, el toddy. Y el toddy, la leche del toddy. Pero bueno, pues, el anillo, yo quiero el anillo. El anillo propio. ¿Qué te pareció la actuación? Vamos a decir que Alfredo ha hecho honor a su gordinelli. El anillo se parece bastante al anillo de Marcelo. La parada, la parada. La paradita. Quizás unos 20 centímetros más de alto, con 20 kilos menos. Se podría hacer a lo mejor. Pero la intención está todo, ¿eh? Está perfecto, está perfecto. Aunque le destruyan al jurado, pero está perfecto. Sí, 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 claro. Entonces, señoras y señores, terminamos la actuación de los Marcelo Tinelli y las Milets Figueroas. Para acá. Bueno. Y ya tenemos el resultado de los hermanos Paletazo Besos Salón. No hay más, mi amor. El lugar creado únicamente para ti. No more. No more. No more. Muy bien. ¿Van a dividir o van a escoger una pareja? Normalmente estábamos dividiendo. Hace el comienzo. La parte de los hombres hacía algo mejor, la parte de las mujeres no coincidía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, coincidimos que hay una pareja perfecta para que entren en el papel de Marcelo y de Milets. Ay, ay, ay. Han escogido una pareja. Y esta pareja es... Antes que digan nada. Si quiero cambiar de look, quiero verme hermosa. Harumi, Matarama, ¿dónde está la cámara? El mejor reinado. Bueno, por Navidad. Ahora que viene la fiesta. Por supuesto, va a haber paquetes maravillosos con Acrylove y MC, las uñas acrílicas, mi amor. Los cambios de look con mucho cariño, mucho amor. Para mi fiesta de año nuevo. Por favor, de la mano de Osnari Slander, que conoce nuestra querida Karim. Besos a El Apariciente, 1, 2, 3 y 4. Y no te puedes perder, por favor, El Anseado con Corte en promoción. Y para no hacerle tan larga, escríbenos al 940-144090, 940-144090 para sacar tus citas y quedes con nosotros totalmente. Apariciente. Besos a El Apariciente. Ahora sí, la pareja ganadora es... ¡Adelante! Uno, dos, tres. ¡Alfredo Benavides y Gabriela Serpa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!